¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos en estos momentos en la avenida Concordia, cruce con avenida Siglo XXI, justo enfrente de la Glorieta King Haas, donde pues bueno, se encuentra acordonada esta farmacia Isa, farmacia de aquí, de esta avenida, donde pues presuntamente amagan a una empleada de este lugar y pues una persona y pues se da a la fuga. No hay más información al respecto, esta información que le estamos dando es de manera extraoficial y pues como les comentamos, ya agentes de la Policía Estatal Preventiva ya se encuentran aquí en el lugar, ya tomando conocimiento de lo sucedido. Presuntamente la empleada pues ya acudió con su jefe a la Fiscalía General del Estado para levantar su querella, en lo que pues ya los elementos de la Policía Estatal Preventiva se encuentran aquí en el lugar, ya tomando conocimiento de lo sucedido, de igual manera en espera de que venga personal de la Fiscalía General del Estado, pues para tomar conocimiento de lo sucedido, para hacer la investigación correspondiente y así pues armar la carpeta de investigación. Pues es lo que está aconteciendo aquí en la avenida Concordia con Siglo XXI, con avenida Siglo XXI, de aquí donde pues en esta farmacia Isa o amantes de lo ajeno hacen de las suyas, no se saben hasta el momento cuántas personas fueron hoy y qué fue lo que se llevaron o intentaron llevarse, la información extraoficial es de que amagaron a una persona, no se sabe si es hombre o mujer y pues quisieron, quisieron hacer de las suyas. Pues es la información, es la información, seguidores de Tempo Noticias, les agradecemos estar al pendiente de nuestra información. Nosotros pues les seguiremos informando a todos ustedes de lo que acontece aquí en nuestro estado, como les comentamos, ya elementos de la Policía Estatal Preventiva pues se encuentran aquí en el lugar, ya tomaron conocimiento de lo sucedido y ya dieron parte pues de igual manera a la Fiscalía General del Estado para que vengan a realizar la investigación correspondiente y así armar la carpeta de investigación. Cabe mencionar que es justo enfrente de la Glorieta Quinjá, ubicado en la avenida Concordia, cruce con avenida Siglo XXI. Pues es la información, seguidores de Tempo Noticias, les agradecemos estar al pendiente de la información. Nosotros seguiremos informando a todos ustedes de lo que acontece en nuestro estado. Muchísimas gracias y que pase usted una excelente tarde.